Recusado, debatida, discutida, pero finalmente aprobada. Sin duda una reforma que fue debatida a plenitud, en cada detalle, donde los congresistas todos pudieron expresar sus ideas, sus planteamientos, y fue la democracia, fue las mayorías quienes tomaron las decisiones para que hoy estemos dándole la noticia al país, que se aprueba en la plenaria de la Cámara de Representantes la reforma a la salud que propone el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo está el ambiente para reforma laboral? Porque ya es la otra papa caliente. ¿Van a sufrir menos? Bueno, lo que tengo entendido, porque sin duda la reforma a la salud se nos ha llevado gran parte de nuestro tiempo, es que se encuentra en la Comisión Séptima, ya radicaron la ponencia y esperamos pronto se dé el debate correspondiente para poder avanzar en las reformas sociales que propuso el mandato popular que eligió a Gustavo Petro. Presidente, ¿se van a alcanzar a discutir los demás proyectos que otros congresistas anunciaron se estaban colgando en la plenaria por el trámite de la reforma a la salud? Correcto. La semana que viene vamos a avanzar, como se lo prometimos a los congresistas, en proyectos de iniciativas del Congreso de la República. Esperamos avanzar al máximo, que los congresistas nos ayuden manteniendo el coro para así lograr darle trámite y mantener vigentes los proyectos de los congresistas que han pedido que se les dé el trámite correspondiente. Doctor Caño, ¿usted cree que el gobierno con este resultado y con esta votación de la República y Consolidia relanza sus materias en el Congreso? ¿Esto va a destrabar otras iniciativas y otras reformas? ¿Cómo va el panorama de aquí en adelante? Bueno, nos fuimos raspando. No tengo la menor duda de que el gobierno de Gustavo Petro mantiene unas mayorías sólidas. Unas mayorías que tal vez no son tan amplias, pero son sólidas. Y se demostraron hoy cuando votamos un artículo que se hizo con mayorías absolutas y que sin duda fue muy significativo, fue un momento muy emocionado de la plenaria y que demuestra las mayorías que mantiene el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Y alguna proposición que pide el Congreso, que es el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, que pide que el proceso que ustedes iniciaran a través de la resolución para el proceso de elección de contador se lleve hasta marzo, se arranca desde cero de marzo, para esperar el fallo de la Corte Constitucional sobre la tutela que interpuso Carlos Hernán Rodríguez? ¿Ustedes cómo ven esta idea? Y usted, pues, es una de las cosas que va a tener que liderar ese proceso. ¿Cómo la recibe? Pues eso es una jugadita al partido. Lo primero es que con el presidente Name hemos actuado en derecho, bajo un mandato de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que nos conmina al Congreso de la República a llevar adelante el proceso de la elección de contralor luego de la salida del doctor Carlos Hernán. Pero lo cierto es que, si bien nosotros presidimos la corporación, el mandato superior lo tiene la plenaria de la Cámara de Representantes. A esa plenaria nos debemos tanto el presidente Name como mi persona. Y, por supuesto, pues serán los argumentos los que se han escuchado y pondremos en consideración lo que determine la plenaria. ¿O sea que hay jugadita? No, no, no. De mi parte no.